¡Suscríbete al canal! La mejor programación para la mujer está en Cosmopolitan Televisión. Las citas son como una caja de chocolates. Nunca sabes con qué te vas a encontrar. Cosmopolitan Televisión estrena un nuevo programa para que sepas cómo encontrar al chico de tus sueños. El supermercado es el lugar ideal si no tienes programa el sábado de la noche. Espíando en los carritos aprendemos mucho. Y para aprender a espantar a los sapos. Porque hicimos una clasificación exhaustiva. ¿Qué sí y qué no? Trece pasos para conseguir chicos. Mónica Fonseca protagoniza una nueva producción original Cosmo. ¿Hasta dónde estarían dispuestas ustedes a llegar por conquistar a un chico? El camino hacia la relación ideal está plagado de obstáculos. Hola. ¿Qué haces mamá? Y si no podemos evitarlos, al menos riámonos de ellos. En cada episodio trataremos un aspecto diferente del universo de las relaciones. Desde cómo conseguir chicos hasta las peores excusas para terminar con ellos. Si no le gusta Bob Dylan, The X-Files, Ben Stiller, La Plaza y el chocolate, arrancamos mal. Invitados especiales nos compartirán sus técnicas para una relación exitosa. De vez en cuando hay que dar un paso adelante y jugársela, ¿no? El tema en esta vida no es buscar y encontrar la pareja perfecta, es ser la pareja perfecta. También contaremos con testimonios de chicas y chicos Cosmo. Bueno, yo volví con mi ex más de 15 veces. Fue completamente un error. Aprenderemos cómo detectar a los indeseables. Yo tengo un corazón. Y repasaremos lo que no hay que hacer para retener al hombre ideal. ¿Cuánto ganas? Aproximadamente, tirame una cifra. ¿Qué sí y qué no? Trece pasos para conseguir chicos. Porque si bien nadie tiene la fórmula mágica para triunfar en el amor. La química manda, chicas. Al menos podemos no enloquecer en el intento. Tragedia, niñas, tragedia. Una nueva producción original Cosmo con Mónica Fonseca. Descubramos juntas que sí y que no en materia de citas. Solo por Cosmopolitan Televisión.